Hola a todos, hoy os voy a enseñar a meterlos en el Facebook del poder de las personas Tenemos que ir al buscador de Google, en el Google introducir Facebook Vamos a Facebook, y entonces ahí lo que hacemos es introducir nuestro correo y contraseña Así, Inicia sesión En Inicia sesión pulsamos, damos a Nunca, ¿Quieres guardar la contraseña? Pulsamos en Nunca Y pulsamos en Facebook En Facebook, en Buscar en Facebook pulsamos Buscar el poder de las personas Y en Poder de las personas, pulsamos a Unirte al Grupo En Unirte al Grupo nos pedirá una serie de preguntas que debéis rellenar, que son ¿Tenéis discapacidad intelectual, autismo o parálisis cerebral? Haz clic en Sí ¿Cómo participo en mi asociación o federación? Debéis introducir una de esas cinco o la que más corresponda a vosotros Y a continuación pulsa Acepto las reglas del grupo y das a Enviar A continuación los administradores del grupo tendrán que aceptarte tu solicitud de amistad Gracias Gracias